Este es un flash, mira, los edificios, este edificio que lo vemos de todos lados, pero allá también. El de Coca-Cola, este que también, no sé, todo vidriado, ese que era de personal, ahora no sé qué hay. De aquel lado está la General Paz, pero muy flashero. Voy a conseguir algo que, no sé, consigue en un lado de acá, de la ciudad, ¿eh? Calle de Tierra en la zona norte de Capital, ¿no la tenías esa, eh? No, la verdad que era la primera vez. La última calle de Tierra de Capital. Sí, perfecto. Mirá lo que, mirá lo que es la bundela que nos pedimos. Va, un lujo a ver si este lugar, ¿o no? Sí, sí. Hola amigos, mi nombre es Maura El Barracín y me encuentro en el hermoso barrio de Saavedra, aquí, en la ciudad de Buenos Aires. Y ustedes dirán, Maura, ¿qué haces en uno de los barrios más hermosos y clase media, un poquito más, de la ciudad de Buenos Aires? Porque viene a él, dos. Miren, dos bailes, uno de los shoppings más grandes de Argentina y el más grande de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y para qué vengo acá? ¿Para hacer las compras? ¿Para comprar ropa de marca? ¿Para comprarme boludeces, bollas, relojes? No. Quiero comentar una historia muy, muy interesante. Atrás de este shopping hay un barrio. Un barrio humilde. Para el que pasa dice, es una villa. No es una villa. Es el barrio Mitre y es el barrio detrás del shopping. Espero que les guste esta nueva aventura del ESA. Allá vamos. El Dott es un shopping que a mí, personalmente, nunca me ha agradado mucho. Como que, me falta un poquito de alma. Prefiero ir al Unicenter, no sé. El Unicenter es más grande. Es más grande. Es más piola es. Este es como medio raro. ¿Cómo estás pelado vos? ¿Bien? Yo excelente. La verdad disfrutando este día, pasando un poquito y shopping. El número uno. Vos sos el número uno. La pasamos bien. Es el productor más porteño que tuve alguna vez. Como ustedes sabrán, yo salía con una chica de acá, de Saavedra. Casi Belgrano. La famosa cheta de Belgrano. Y andábamos mucho por acá. Y un día, le dije, hey, si vamos a ganar por esta calle. Y me dijo, no. Ahí es el barrio Mitre. Y dije, ¿qué tiene? ¿Qué hay? Y es peligroso, no sé qué. No se ve nada. Y bueno, ya saben, es una gosteadora. Le mando un saludo grande. Para la gente misma del barrio, tiene un estigma, ¿no? Sí, para los que son de acá del barrio supuestamente. Pero es como que cambia mucho la estética de Saavedra en esta parte. Miren cómo está dividido ya el barrio. La señalética del barrio. Claro, es como dividido por casas. Y ven, tiene pasillos, pero los pasillos ya no son de un barrio común, de una villa, digamos. Son... ¿Serán estos dos pibes? Es un barrio re raro, boludo. Me gusta. Tiki. Mirá las mesas estas, para comer. Tiene el pincho adelante. Qué lindo. Como que parece un barrio del conurbano acá, mirá. Tenés un cachito del conurbano acá en Capital. Mirá, y este barrio está muy identificado, obviamente, con el calamar. Bueno, estamos con Flor, que es una chica que vive acá en el barrio. Sos vecina del barrio, ¿no? Sí, sí. ¿Naciste acá vos? Sí, nací acá. ¿Y cómo era cuando naciste acá? ¿Era diferente el barrio? No, mirá, cuando yo ya nací, los pasillos ya estaban, estaba todo como más asentado. Pero cuando llegó mi abuela, que es de Córdoba, vino acá a vivir, las calles eran de tierra. Es súper pintoresco, es súper, parece un barrio chiquitito, un barrio... Sí, es re chiquito para nosotros. ¿Cuántas cuadras son, en total, para que la gente tome noción, más o menos? Dos cuadras por dos cuadras son, tipo, es súper... Acá está la foto, mirá, mirá, pelado. Vení, vení, mirá. El edificio de Asiscar, ¿cómo es? Sí. Y el barrio, esto es muy, muy loco. Mirá. Es re loco esto, ¿no? ¿No te parece un poquito loco que tengas un edificio medio altísimo, medio... Bueno, sí, quedamos como medio atrás, digamos. Pero eso no existía cuando eras chiquita vos, lo viste... No, antes ahí donde está el dot, era un paredón enorme, que ocupaba las dos cuadras del barrio. Y el campito, le decían, iba toda la gente ahí. ¿Es verdad que afectó como las inundaciones al barrio, eso? Claro, supuestamente cuando hicieron el dot, lo hicieron mal, y cuando llovía, ellos abrían las bombas del suelo, y largaban toda el agua para este lado. Ahí fue la inundación más grave, que nos llevó el agua hasta acá, por lo menos en mi casa llegó hasta acá. Pero hubo muchos casos, mi vecina falleció en la inundación. ¿Pero electrocutada o qué? ¿Cómo? ¿Electrocutada murió? O sea, por... Ahogada, lo que pasa es que ella, su casa tenía con puertas afuera, adentro y en el patio. Y digamos, como que se terminó encerrando sola, y el agua la afectó. Este es el saber que conocemos todo, ¿no? Las casas son más o menos todas así. Y acá es donde comienza el barrio Mitre. Muchos le dicen Villa Mitre, ¿a vos te gusta que le digan así? ¿Cómo le decís vos? ¿Barrio, Villa? No, barrio Mitre, barrio Mitre. ¿No es Villa? No es Villa. Pagamos el agua, la luz, todo. Y miren, esta es la calle del medio, que no tiene nombre, pero es la que cruza todo el barrio por dentro. Esta es la que hoy conocen todos los gentes del barrio. Claro, esta es la que une todo, digamos. Ok, ¿y cómo es esto? ¿Ves de...? Mirá. ¿Cómo es esto de... de... de las casas? Tipo, acá como... la correspondencia supongo. ¿Cómo llega? Tipo, ¿tiene casas? Tipo, casa... Sí, tiene... cada casa tiene su número. Por ahí está dividida tipo, no sé, 192.1, 192.2. Porque cada casa tiene una edificación aparte. Claro. Entonces, pero después ya era todo igual. A mí me... nos dijo un vecino tuyo, un amigo, que hay 324 casas, 324 viviendas y bueno, en cada vivienda una familia, ¿no? O sea, son... es un barrio con bastantes personas. Y bueno, vamos por la del medio. ¿Acá pasa un auto, no? Sí, por la del medio. ¿Pasan uno solo? Sí, uno solo. Bueno, miren, acá estamos en... qué locura. El... el barcito... eh... donde... que es de tu barrio, ¿no? Es de mi barrio. Es de tu primo, me dijiste. El viernes de semana hacen... venden cerveza, parrilla... ¿Ponen música? Ponen música. Ah, se ve lindo. Se ve lindo. Eh... miren ahí la cira, todo el bombay ahí. Y acá, ¿qué? ¿Se sientan acá la gente? Sí, ponen un par de... ¿Se pone lindo? Se pone lindo. Y ponen música. Escuchame, ¿vos sos de platense, Flor? Sí, sí, soy de platense. ¿Y cómo fue cuando ascendieron? Hace poco ascendieron a primera. ¿Cómo fue tú el barrio? Porque hicimos la fiesta acá en la calle del medio, en el barrio. El punto de encuentro era acá en la calle del medio. Qué loco. ¿Para vos cuál es el clásico de platense? Eh... depende. ¿El tuyo? De hecho. Eh... argentino junior. Argentino junior. Miren, esto es una traductora muy de los pasillos de acá, del barrio Mintra. Bueno, acá están edificando una casa, pero tiene como el pasillo que son muy amplios, con mucho verde, con esta especie de zanja. Y este es el edificio que se ve de todos lados. Yo calculo que desde ese edificio se debe ver a la perfección el barrio Mintra. Bueno, acá llegamos a la plaza del barrio, que está... que se va entrando por la del medio, ¿no? Sí. Y acá es donde la gente viene a pasar el día, la tarde, lo que sea, y cuando juega platense, acá hacen la previa, ¿no? Sí, todo acá. Esta, digamos, es la plaza del barrio. Hay un tema que dice la banda del calamar en la plaza del barrio. No, ya, bueno, la pelopincho, ahí se viene la temporada. Acá se llena de pelopincho. Sí, zapado. Este es un flash, mira. Los edificios, este edificio que lo vemos de todos lados, pero allá también. El de Coca-Cola, este que también, no sé, todo vidriado, ese que era de personal, ahora no sé qué hay. De aquel lado está la General Paz, pero muy flashero. Sabedra es un barrio súper lindo y tiene esta parte, digamos. Pero es lindo también. A su manera. Sí, 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 es hermoso, pero bueno, la gente lo mira... ¿Vos creés que el vecino de Saavedra no nos quiere al barrio Mitre? ¿O sí? Y algunos sí y otros no, depende. No, acá encontramos un muralazo de platenses. Mirá, Patricio Rey, el escudo de platenses. Y acá empezamos con estas cosas que a mí me encantan porque acá encontrás un testimonio fiel de quiénes son los rivales. Obviamente su clásico eterno es el que tiene más dedicatorias. Argentino Junior, el club del presidente, Juan Román Riquelme y demás. Huracán, hasta ahí lo puedo ya entender, Huracán. Pero Rosario Central es rival de platense. Unión de Santa Fe, ahí atrás. Lanús, mirá Lanús. Lanús Iván, fiel. Independiente, habrán peleado alguna vez. Ahí el bebé con el pobre, las nalgas ahí sangrando. Gimnasia de la Plata y Vélez. No, no, no. Una hermosura de mural. Muy verde es el barrio Mitre. Es como mucho árbol, ¿no? Es lindo eso. Nosotros pasamos al restaurante y es que la gente saca la mesa al pasillo para comer, ¿no? Tienen su parrilla. Ah, ahí está el lavadero del barrio. ¿Y se labura? Sí, se labura tranquilo. ¿Calamares también ustedes? Sí, todo. ¿Y le lavan los autos a toda la gente del barrio? A la gente del barrio, a la gente afuera del barrio. ¿Cuánto cotiza un lavado full full así acá en este barrio? 400 pesos. Nada. Pero vos vas para el barrio de Saavedra y ¿cuánto te ponen ahí? 500, 600, una luca, luca 800. ¿Y vos estabas cobrando menos de la mitad? Sí, 400 pesos. ¿Ves? La gente tiene que venir acá. Y se lo dejás bien, bien, bien pulidito con... Con todo. Qué lujo, amigo. ¿A dónde podés me ir a comer? Ahí, mirá. En la parrilla del gringo. Oh, qué lujo. ¿Se come bien ahí? Sí, se come bien. Hermano, muchas gracias, eh. Dejó lograr tranquilo. Voy a conseguir algo que no se consigue en un lado de acá de la ciudad, eh. Calle de Tierra en la zona norte de Capital. ¿No la tenías esa, eh? No, la verdad que es la primera vez. Igual, mirá, tenés 20 metros, 25 metros. La última calle de Tierra de Capital. Sí. Ah, una película para el Bafisi, ¿no? Es un título así, ¿viste? Más o menos. La última calle Tierra de la ciudad de Buenos Aires. Uy, acá llamo la verdad. Ah, qué lujo. Ah, no, pero es un lujito. Buenas. ¿Nos podemos sentar? Qué hermano. Permiso, eh. Ahí cómo está la carne. Oh, mirá ese sándwich. ¿Qué es eso? Bondiola. Esto es Bondiola. Bondiola, churrasco, como chorizo. ¿Cómo te llamás vos? Brian. ¿Hace cuánto que tienen abierto este local? Sí, más o menos seis meses. Ah, nuevito. Sí, sí, nuevito. ¿Y de toda la vida acá del barrio Mitre? De toda la vida acá del barrio, amigo de él. Y bueno, le hicimos una parrilla, nos pusimos una parrilla hace poquito. Ojalá que quedamos sin trabajo los dos y bueno. Así que, nada, dándole para adelante. Tiene como mala fama el barrio, de que es peligroso y demás. ¿Qué me podés contar vos para quitar esos prejuicios? Ah, y eso es como todo barrio. Bueno, te podés robar, como podés vivir bien. O sea, que para mí, aquí el barrio es igual. ¿Hincha del calamar vos también? Hincha del calamar, sí, olvídate, ¿no? A ver. Ah, mirá el calamar que tenés. Mientras esperamos la comida, Flor me contabas que te definís como una tribunera. ¿Te gusta ir a la cancha? Me gusta ir a la cancha. ¿Vos sos hincha del platense? Sí, soy hincha del platense. ¿Te querés conocer todas las canchas? ¿Vas a la de Defensores de Granos, Excursionista? ¿A cuál más te gustaría conocer? Me gustaría conocer la de Chicago. ¿La de Chicago te gustaría? La de Chicago. Mi primo es de Chicago y no sé. Siento que cada tribuna tiene algo especial. Claro. Todo diferente. Entonces me gusta eso. ¿Y cuál te sorprendió hasta ahora que te gustó? Hubo una vez un partido acá en Platense de Almirante. Almirante Verón, sí. Con... Y yo soy hincha de Almirante Verón. Con la guay. Llenaron toda la cancha. ¿Cuando salimos campeón? Fue terrible, me encantó. Tenés que venir a Casanova a conocer la cancha de Almirante. Estuvo muy guay. Mirá, no está armado esto. Lo dijiste solita y no sabía. Sí, no sabía qué es, pero sí. Mirá lo que es la bondiola que nos pedimos. Va un lujo a ver si te lluvaron, ¿no? Sí, sí. No te llenás, no te llenás con este, me parece. Ah, mirá. Este ni verdura le pusiste al tuyo, pelado. No, no, ¿qué querés? Estás un hijo de pobo. Vos tenés que hacer dieta. Y sabés qué dieta te estoy pidiendo. Quiero llegar al verano. Y bueno, amigos, hasta acá el video. Espero que les haya gustado esta recorrida por el barrio Mitre. Acá en el hermoso barrio de Saavedra. Y nos vemos en la próxima con una aventura del conurbano. O esas historias hermosas que me gustan a mí. Un abrazo, pero no así, chiquitito. Un abrazo enorme. Y gracias por bancar. Chiquitito. Chiquitito.